Música Hoy estamos dando inicio al ciclo cultural 20-23, un ciclo cultural que ya lleva más de 7 años de vida en distintos formatos y bueno, desde la Secretaría de Relaciones Institucionales estamos propiciando este evento para poder llevar a cabo todos los acontecimientos que vamos a ir desarrollando durante el año. Dentro de la misión, de la visión y los objetivos de la Universidad Tecnológica Nacional la cultura es un valor muy importante para rescatarlo. Hay distintos procesos culturales que atraviesan la universidad procesos formales como las cátedras de Ingeniería y Sociedad las radios que tiene toda la universidad, los coros vocacionales y nosotros desde la Secretaría de Relaciones Institucionales específicamente en la Facultad Regional Córdoba aportamos con este tipo de eventos que ya tiene una trascendencia en el tiempo. Hoy vamos a arrancar con la banda sinfónica de la Municipalidad de Córdoba Soy el director de la Banda Sinfónica Municipal de Córdoba este organismo sinfónico que pertenece a los elencos municipales para nosotros es muy importante abrir este ciclo en esta bella sala, una de las salas más importantes que tiene nuestra ciudad con una acústica imponente y para nosotros también es de gran importancia el convenio del ciclo con los elencos estables de la Municipalidad que tienen su gran trayectoria y hemos tenido en esta casa diferentes ciclos en el caso de la Banda Sinfónica que es el organismo más grande que tiene la Municipalidad la sala es un lugar de acogida y de vuelta al público con un espacio grato que es la universidad Estos eventos son abiertos a la comunidad en general no solamente a la comunidad tecnológica sino a toda aquella persona que se quiere llegar a acompañarnos en estos ciclos culturales basen a la cultura con un tema y... Amén.